Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte, varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de idioma deporte como siempre a través de la pantalla de ATEL americana de televisión con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Como siempre en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción le damos la más cordial bienvenida a usted, amigo, que siempre nos acompaña los lunes, miércoles y viernes a través de la pantalla de ATEL. Como siempre me acompaña nuestro compañero Alberto Ferrer Ávila, bienvenido Alberto. Muchas gracias Edwin, un día más, un día más de alegría trayéndole a nuestros televidentes la emoción del apasionante mundo del deporte. Sí señor, y hoy tenemos un programa bien especial para todos ustedes. Nos va a acompañar nuestros buenos amigos del evento FIFA Cracks 12, una iniciativa que proviene por supuesto de diversos jóvenes quienes van a estar exponiendo lo mejor de la disciplina del fútbol ya a nivel de lo que es los videojuegos a través de la, por supuesto, la consola PlayStation y vamos a darle la bienvenida desde ya a Julio Castellano. Julio es parte del comité organizador de este importante evento que se va a estar dando los próximos 24 y 25 del mes de abril, tenemos entendido, ¿de marzo o abril? De marzo. De marzo, efectivamente. Vamos a estar disfrutando entonces y a invitar a la gente por supuesto a que participe en esta excelente iniciativa. Bienvenido Julio. Así es, muchísimas gracias por la invitación a su programa. De verdad encantado de la oportunidad de estar acá y sí, efectivamente el torneo FIFA Cracks será realizado los días 24 y 25 de marzo en Diverson, un reconocido lugar acá de Maracaibo y bueno, invitando a toda la colectividad maravina y del interior del país a que participe en el torneo, será la inscripción, consta de 400 bolívares por pareja, se va a jugar por pareja, contamos con un despliegue tecnológico formidable, ofreciendo algo más de que solo jugar en la consola de videojuegos y participar por un premio, ¿no? Va a ser bastante interactivo todo lo que, lo relativo al torneo. Exactamente. Ahora, háblanos un poco Julio acerca de cómo nace esta idea, por qué ustedes deciden hacer un torneo de FIFA 12 y no de otro juego. Sí, bueno, primero que nada por lo de FIFA 12 es porque es el videojuego que más popularidad tiene con los maravinos y con los, yo creo que con los venezolanos. Sí, todo parte del hecho de que el fútbol es un deporte globalizado. Exactamente. Y nosotros, el comité organizador, hablo de parte de Andrés Lichbel, David Nava y mi persona, estamos siempre en pro de el fútbol nacional y el fútbol, ¿no? Que la gente se involucra mucho con el deporte y con el fútbol. Inclusive nosotros tenemos un programa radial que incentiva que el venezolano, el maravino, vea el fútbol venezolano y que aprenda un poquito más de lo que es nuestro torneo. Y básicamente por eso nace esta iniciativa, ¿no? Bien importante. Ahora queremos destacar también el hecho a qué tipo de público, por llamarlo de alguna manera, está dirigido esta edición de lo que será el FIFA Cracks 12. Sí, mira, el torneo va dirigido a personas mayores de 12 años. Es el requisito indispensable. Sí, es un requisito. El único requisito, creo yo, indispensable que tiene el torneo, sí. Mayores de 12 años pueden ser parejas, por ejemplo, una de 12, un participante de 12, otro de 30, eso sí es indiferente. Sí. Lo único requisito es eso. Ahora que tocas ese tema, sería interesante ver a padres e hijos compartir en una iniciativa de verdad que tan importante. Sí, incluso ya las inscripciones comenzaron el día lunes allá en Diverson. Serán los días lunes, jueves y sábado de 3 a 5 de la tarde estaremos nosotros por allá. Y también lo pueden hacer a través de un depósito, una cuenta bancaria que está en nuestra página web www.fifacracks.blogspot.com. Inclusive, el día lunes hubo un participante que fue con su padre para inscribirse en el torneo. Entonces, eso también fomenta mucho la relación... La relación familiar. Hay que decirlo también, aparte de esto que es tan positivo, que sería el hecho de incluir a los hijos con sus padres en este tipo de eventos tan importantes. Hay que también decirlo, el PlayStation 3 es un sistema de juegos que no se juega solo por niños. Yo, que tengo 28 años de edad, no mentira, 32 años de edad, también los juegos. Y bueno, a mí me fascina. Me parece muy interesante la iniciativa. Y bueno, para todas aquellas personas, esto es muy fuerte. Las personas que juegan FIFA 12, yo lo hago. Es como jugar cualquier otro deporte y hasta a nivel profesional. Hay gente que sufre jugando estos juegos y que se entrega completamente. Sí, desde hace muchos años también se viene jugando en la modalidad de red. Algo que, sin duda alguna, ha unido a millones de personas en el mundo. Y por esto, creo, considero que deben hacer esta iniciativa, como lo es el FIFA Cracks 12. La idea es, por supuesto, unir un grupo de personas. Debo admitir, de verdad, que particularmente soy poco fanático en cuanto a los videojuegos se refiere. Pero, de verdad, que es bien importante y llamativo, sobre todo. Me llama la atención esto. Sí, el FIFA Cracks, perdón, el juego FIFA es un videojuego que, de verdad, llama mucho la atención a demasiadas masas. Entonces, nosotros queremos, básicamente, incentivar a que participen. Es para que, básicamente, pasen un buen rato, se diviertan y el torneo garantiza que vas a jugar mínimo seis partidos. Y siempre tener el sentido. Vas a pasar una tarde bien sabrosa. Así es, y siempre tener el sentido de la competencia. Antes de ir a comerciales, queremos invitar a nuestros amigos Ramón Barbosa, el doctor Ramón Barbosa y al doctor Antonio Camarillo. Son fieles jugadores de este juego FIFA 12. Son muy buenos los dos. No pueden conmigo. Son buenos, son buenos. Sí, son buenos. Ah, bueno, muy importante. Pero, o sea, lo intentan, pues. Así es. Los queremos invitar a este torneo, grandes amigos, a los señores de Gonzaga. Bueno, y esperemos que estén viendo nuestro programa. Un gran abrazo para ustedes. Sí, señores. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Idioma Deporte. Con ustedes volvemos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.